Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy TheBooster y estamos aquí con un nuevo gameplay de... McDing, WTF, McDing clip de los muchachos Siempre me parezco pegado a la cola, pues empezamos a la carrera con este... Samurai Lo llamas RAP y los llamas son pendejadas, pa Como les estaba record gebaut, estoy con esta especie de Samurai Contra Y si nos pasamos con la carrera con El Lancer Nos vamos con moto Lo les había dicho Ya cuando comencé la carrera Ya me dejó de dio Eso me había pasado Pero ya si Tengo pensado Estamos Tengo pensado Uy perdón Pensado Digamos si no pasó La primera vez El primer intento La carrera Grabo ya El segundo Y el segundo ya sería El salto La verdad es que está siendo un poquito larga Y tediosa Que vean ustedes Y que se pueda Compartir y grabar Puede que Quedan bacanas los videos Pero En tiendas sean muy largos Tengo pensado Y lo otro es Lo del carro Lo de que se lo haga hacer una carrera Yo creo que eso estaría todo Lo demás es Dale para Ah si Estamos por decirles Estamos por el 79.9% De la historia Completada La verdad no sé que Ciudad sigue Ya estamos creo que por el final Y la pasamos a la primera Cuando cantemos victoria Porque no me ha llegado Era por arriba Cierto No canten victoria Antes de tiempo Muchachos Tengo tres Pero no creo que alcance Voy a la siguiente Yo sería con moto Si es que me tocó Toda vez con este man Bonita esa Esa carretilla No es por acá No puede dejarme al policía Como voy a morir Cierto Muchachos Segunda Ahora tenemos que pasarla en esta A ver ¿Qué pasa en esto? Ah si no Sin el carro Sin llevarse el carro Para hacerle toda la trampa Casi me mato yo Casi me es barato Uy Uy No Más对o No ¡No! 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 este bus es el otro guentero la matada que dice ese man olímpica no hay nada de tráfico por poquito por poquito me como ese bus no hay nada de tráfico vamos carrito lo que pasa es que no hay nada de tráfico no hay nada de tráfico vamos carrito vamos carrito vamos carrito ¿no no las quedan? ¿no las quedan? necesito verla ya estamos otra vez acá llevamos con buen tiempo los llevo ya detrásito No, porque ya está Ya no, está, si me lo puedo Por Esparta Uff No Uff, por poquito y me ganan No Sagi No, no, Sagi No, no, Sagi La torre de Tokio Recuerden, 333 metros Voy a buscarla así Torre de Tokio Les va a poder hacer información Esta pintada de rojo y blanco Acá Listo Kenichi Ponte el último punto y vuelce con el tercero No había visto que se había ido por arriba Por acá me la pego con todos estos postes De la basura De la basura, de la basura Ahorita me comienzo y perdí Se fue Bien Bien, así jugamos más carreras Y digamos que Hacemos más Esta la segunda con este Kenichi Kenichi Sinjuku Sinjuku Ahora me tengo que jugar de policía Ok Vamos a despedir por todo lo alto Pero además Como les agarro Ah, nomás tocan de los Oh, ya Eso es un carro súper dotado Dos Oye, si me empiezo a pegar ahí No creo Quedan cinco Esto no sé si va con tiempo O con qué va O qué tengo que hacer O no toca dejarles llegar A A ¿Dónde? Por este de acá Tenemos todavía cinco Ah, se ve que se acaba el tiempo Cincuenta minutos No, segundos 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 Cada vez que agarre uno ¿Me dan tiempo? O ¿Cómo va esto? No, es con el tiempo total Veinticinco Ok Quedan doce Pero corro hermano De toda la policía A ver, por allí, por allí, por allí Haltaron dos muchachos Como unos doce Listo, se arrancaron Creo que entre más Vaya estrellando Más hay dificultad Como más que me hagan Quieren 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 como más manejo O algo así Ajá Ajá Un minuto 22 Lo cojo acá Agüe Sí No Lámbare Pensé que sí iba a votar Por este lado Lo cojo acá No No Este carro tiene 4 turbos Y ya esquivan super bien Bien Como jugar cojillas O como las llevas Algo así No sé ni como lo toque No tengo Más turbos La última Si no lo dejamos acá muchachos A la una A la dos Y nos Fuimos Uno Dos Tres Cuatro Uy este me ha esquivado super bien Y esta super divertido la verdad Por eso acá en este modo Se botan por allí Acá sale uno Uy La madre Tachi Uy Parece destrucción Derby Ajá Ahora Quedan las que se vienen Tenga uno Tenga dos Tenga tres Y quedan Ya no más uno Lo que va a ver a como corre Veinticinco 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 Esto está por esta La caza Tocao La lleva No muchachos Lo vamos a dejar entonces por acá Ya saben si pueden suscribirlo Dejenle like Si les gustó Si no les gustó el modo Dejenle like Comenten que muertan Y hasta la próxima Adiós 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 Ahora es entre solo tú y yo.